Reloj de campana, tócame las horas, reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes Reloj de campana, tócame deprisa, reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas, para que despierten las sacerdotisas La que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre Porque de sus hijas ella necesita Porque de sus hijas ella necesita Que canten y dancen, llenas de contento Que canten y dancen, llenas de contento Invocando siempre los cuatro elementos Reloj de campana, tócame las horas Reloj de campana, tócame las horas Para que despierten las mujeres todas Para que despierten las mujeres todas Porque si despiertan todas las mujeres Porque si despiertan todas las mujeres Irán recobrando sus grandes poderes Irán recobrando sus grandes poderes Reloj de campana, tócame las mujeres Reloj de campana, tócame deprisa Reloj de campana, tócame deprisa Reloj de campana, tócame deprisa Para que despierten las sacerdotisas Para que despierten las sacerdotisas La que invoca el cielo La que invoca el agua La que invoca el fuego La que invoca el aire La que lleva ofrendas A su tierra madre La que lleva ofrendas A su tierra madre Porque de sus hijas Ella necesita Porque de sus hijas Ella necesita Que canten y dancen Llenas de contento Que canten y dancen Llenas de contento Invocando siempre Los cuatro elementos Leo Dormir Un poco Gracias.